Estamos esperando que nos notifiquen de la reapertura del debate en base a que el tribunal ha pasado un cuarto intermedio con los planteos efectuados por los defensores, entre esos quien les habla, en donde se han planteado que nosotros venimos ya pregonando desde la instrucción unas claras nulidades que no han sido receptadas de la mejor manera por los tribunales de alzada en esta causa y bueno, lo hemos reeditado los planteos aquí, creo que con el fundamento que es muy claro, sobre todo a la actuación, se han hecho varios planteos, desde la nulidad de los requerimientos, pero creo que hay uno que es fundamental que es la nulidad del procedimiento de todo este, me atrevo a decir, de todo este circo que han traído en su momento Santiago con los perros y todo el operativo de K9 en donde estaba involucrado un policía de Río Negro, que es Marcos Herrero, que es un administrador y supuestamente experto y perito en odrología forense, en base a eso y por unas cuestiones de notificaciones que no habían sido efectuadas a esta defensa ni a ninguna de las otras, se han planteado la nulidad. O sea, nosotros no hemos podido durante, al comienzo de todas estas pericias, todos estos procedimientos, poder controlar todo lo que se ha efectivizado. Nosotros nos han notificado ya cuando estaban los últimos dos días, cuando estaban terminando ya todo el sistema de rastrillaje de los perros. Lo que sí, obviamente, como ya lo he planteado muchas veces, esto nos ha llamado poderosamente la atención, que después de un año y nueve meses vengan los perros, le hacen oler ADN de Marito Salto y de todas las personas que lo habrían abusado y lo único que encuentran son papelitos escritos un año y ocho meses posteriores. Eso lo podemos acreditar porque eran sobre notas de Infobae. Desde ya era muy extraño toda esta parafranaria que se ha armado sobre un ritual satánico, donde no había conexión entre ninguno de los imputados, porque es la realidad. Y en base a eso, bueno, veníamos planteando las nulidades. Nosotros de por sí ya veíamos, sabíamos que había algo raro y sabía que había, y no, te repito, no tengo miedo a decirlo, algo trucho, y no, te repito, no tengo miedo a decirlo, algo trucho, algo trucho, algo trucho, algo trucho, algo que se le da. Gracias por ver el video.